Hola amigos, soy el PlayerOne y bienvenidos a este primer podcast que vamos a grabar en este canal, en vuestro canal que es Salto y Patada, un podcast que como habéis leído si habéis pinchado, que se llama formas de jugar retro, y bueno pues tenemos por aquí con nosotros a una serie de colaboradores que son, faltaba más, como todos los días últimamente que se pasa por aquí, Sir Arthur, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para el que lo oiga a la hora que le dé la gana, porque esto es multicultural, iba a decir, para todos los públicos a la hora que yo quiera, aquí estamos para dar caña en este podcast y espero que os guste y que hagamos muchos más. ¿Cómo estás pasando la ola de calor? Uff, pues la ola de calor está, no sé si le pasa a mucha gente, porque estás en esa disyuntiva de tengo calor, pongo el aire, pero la electricidad está muy cara, la luz está por las nubes, ¿qué hago? Pongo el aire, me muero de calor, uff, lo pasa uno doblemente mal. La luz es barata, pero se cubra cara. Cierto. Y tenemos con nosotros a una persona que hace su debut. Bueno, en realidad en el podcast el debut lo hacemos los tres, pero bueno, tenemos al señor Carcayu. Carcayu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Hombre, el placer es nuestro de que estés aquí con nosotros para darnos una visión bastante interesante del tema que vamos a hablar, que como hemos dicho antes es formas de jugar retro. Entonces, bueno, pues voy a pecar de maleducado y primero voy a decir yo, bueno, yo voy a hablaros sobre la emulación, sobre emulación, no necesariamente mame, pero bueno, esa va a ser un poco la postura, entre comillas, que voy a defender yo. Arturo, ¿tú qué postura vas a defender? Bueno, pues yo voy a ser el típico al que la gente mira mal, al que dice que se creerá este chulo, este pijo, porque yo voy a ser el que defienda la forma más pura, quizás digamos elitista de jugar al retro. Así que voy a ser el más odiado por crítica y público. Rascarse la cartera, ¿no, hombre? No, en absoluto, en absoluto. Luego en el turno de debate ya te daremos cero. Y bueno, y Caracayu, ¿tú vas a exponernos un método, en cierto modo, vamos a decir, mixto, ¿no? Que está entre la emulación y el sistema original, podríamos decir. Es como algo intermedio entre la experiencia que tú tienes jugando y la que tiene Sir Arthur. Sería un sistema de emulación, pero que en la medida de lo posible intenta dar una experiencia lo más parecida posible a jugar con el sistema original. Estupendo, estupendo. Bueno, pues no le vamos a dar más bombo a esta presentación y nos vamos ya con el primer bloque. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128Ks con cassette incorporado. Apresúrate con este precio. Te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2. La máquina alucinante. Bueno, pues en este primer bloque vamos a explicar muy brevemente cada uno por qué hemos elegido el método que hemos elegido, que vamos a defender y, bueno, pues para qué pensamos que está indicado. Entonces, pues bueno, Arturo Carcayu, si os parece bien, voy a pecar de maleducado. ¿Otra vez? Voy a pecar de maleducado y voy a empezar yo primero, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la emulación es quizás lo más elegido entre nuestra audiencia. Si no, pues ya me lo harán saber, pero bueno. Pero bueno, ya que voy a comenzar yo. Entonces, bueno, pues como ya sabéis, yo voy a defender aquí la emulación. La emulación en PC, la emulación tradicional en PC. Bueno, tradicional. Llevamos ya un poco más de 20 años con esto. Eso te iba a decir, sí. Y, bueno, pues yo creo que yo elegí esta manera, esta manera de jugar, pues básicamente porque quería un acceso rápido a los juegos y, bueno, pues un acceso rápido y directo a los videojuegos y yo creo que este sistema, que es el emular, pues estaría indicado o sería lo más, lo más óptimo para aquella persona cuyo interese a, pues jugar fácil y rápido a cualquier juego de cualquier catálogo que ha existido jamás en sistema retro. O sea, ni poco menos, ni más ni menos. O sea, si te interesa simplemente echar unas partidas y jugar, luego más adelante veremos que es mucho más que esto, tu opción es la emulación. Arturo, venga, defiende tu botón. A ver, yo voy a ser, lo voy a defender de una forma, voy a apelar a los sentimientos de la gente, sentimientos de la audiencia. Pues voy a hacer ver que tú cuando juegas algo retro, pero tú tienes que, valga la redundancia, retrotraerte a tu infancia, a tus años mozos e intentar jugar, en mi caso no porque voy más en plan japo, pero intentar acercar esa experiencia a lo que tú jugabas cuando eras pequeño. Entonces, yo creo que la gente llore, yo creo que la gente se emocione, yo creo que la gente apelé esa nostalgia y diga, así, así jugaba yo cómo me escapaba de casa, cuando pasaba las tardes, no quería estudiar, yo me iba a jugar al salón recreativo y quiero que la gente tenga esas vivencias y jueguen, repito, de la forma más fiel, más tradicional posible y también es la más cara, también luego ya lo desarrollaré, es la más cara, tengo que decirlo, pero ¿para qué te vas a gastar dinero en bares, en un coche nuevo, en un iPhone? Te puedes gastar ese dinero bien invertido en tu máquina recreativa original, en tus placas bases originales también y compradas, seleccionadas a través de foros, de grupos de Facebook, de cualquier sitio. Eso es la aventura a sí mismo. Arturo, a lo mejor me adelanto un poco al debate, pero ¿tú has dejado de jugar en algún momento desde aquellos tiempos antiguos? He dejado de jugar en arcade... ¿Has dejado de jugar a retro en general? Hombre, sí, claro, bueno, yo he ido con el paso de los tiempos, me he ido jugando a consolas, pero sí es cierto que yo no he emulado nunca, nunca me he instalado el MAME, bueno, he estado en casa de amigos que tenían el MAME y tal, he jugado con ellos, pero yo nunca he hecho eso de jugar al MAME ni he emulado, sí, sí, eso sí, es verdad. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues, vale, pues venga, Carcayu, nuestro invitado, cuéntanos. Mira, yo creo que coincido con vosotros en el hecho de retrotraerte y de volver a la experiencia esa de la infancia, de jugar a ciertos juegos y de hacerlo de forma prolongada desde entonces, ¿vale? Y creo, a mí, por gustarme, por gustarme en principio, no me importaría la solución de Sirazur. Vale, el problema para mí, el problema para mí no es tanto un tema económico, porque lo que dice, bueno, te puedes gastar dinero en esto como te lo puedes gastar en otro, como un problema de espacio. Es decir, al final, si yo quisiera, por ejemplo, tener toda la colección de juegos de Super Nintendo, por decirte algo, no creo que fuera tanto el dinero que me voy a gastar en juegos de Super Nintendo, sino que tendría que tener una mansión de 400 metros cuadrados para mí de todos los cartuchos de Super Nintendo. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? El planteamiento es, como creo que Player One ha dicho, que es como esa experiencia del museo del videojuego, de tener todos los juegos, ¿vale? Pero buscándole un poquito de espacio a través de un sistema que sea lo más parecido posible a lo que hace Sirazur. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Vamos a partir a la base de que yo entiendo el jugar a juegos de recreativa como una experiencia completamente diferente a jugar a juegos de consola. Es decir, yo me acuerdo de juegos de consola que era sentarme en el sofá y tirarme la hora, la hora, la hora jugando a juegos de consola, mientras que juegos de recreativa era ir al salón recreativo, echar 25 pesetas y que eso me durase 10, 15, 20, 30 minutos a lo sumo. ¡Venga, venga! Eso es mucho ya, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo dos sistemas diferentes. Si se trata de juegos de recreativa, lo que tengo es una máquina recreativa con un ordenador dentro y... ¿me estáis escuchando? Sí, sí. A ver. Vale. Y si tengo un juego de consola, lo que tengo es una Raspberry con una tele de tubo convencional y centrado en el sofá jugando con ella, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vale. Supongo que hasta aquí tu primera aproximación, ¿no? Vale, pues entonces, bien, esto va breve, esto va rápido. Entonces, si os parece, vamos a hablar ahora un poco en un segundo bloque sobre... Bueno, pues podemos exponer cada uno muy... Tampoco nos vamos a meter mucho en verenjenales sobre básicamente qué necesitamos para jugar de la manera que cada uno nosotros estamos exponiendo, ¿no? O sea, os estamos indicando, ¿vale? Entonces, bueno, hay maneras más farragosas, menos farragosas y nada, pues me toca empezar otra vez, ¿no, Arturo? Venga, sí, sí, empieza, empieza. Empiezo. Bueno, pues mirad. Bueno, para jugar a la emulación, precisamente una de las ventajas que tiene es que lo único que necesitas es... Bueno, vale, tú me vas a decir, necesitas un PC, pero bueno, es que un PC es un electrodoméstico que hoy día todos tenemos en casa. Y bueno, pues también necesitas un mando. Mando, que hoy día puedes encontrar los muy buenos... Bueno, más buenos, más malos. Lo puedes encontrar en Stick, lo puedes encontrar en Gamepad y lo pides en cualquier lado y en dos o tres días lo tienes en casa. O sea, que el mando no es una excusa y puede ser lo que más te puedes gastar, ¿no? En esta manera. Y luego, pues también necesitarás cacharrear mínimamente, mínimamente y a nivel usuario para dejarlo todo a tu gusto, ¿vale? Bueno, y por supuesto necesitamos el elemento más importante que son los emuladores. Yo creo que no es ninguna... O sea, no a nadie le vamos a descubrir nada ahora diciendo que en Internet puedes encontrar los emuladores muy fácilmente. Emuladores tanto de recreativa como de sistemas domésticos. Y entonces, bueno, pues por no enrollarme mucho, por no alargarme mucho, pues os puedo comentar un poco que el principal emulador que utilizo para recreativa es el MAME, que bueno, pues actualmente estará por la versión... La verdad es que no lo he mirado, pero yo la última versión que tengo es la 220 de ahora hace un año. Y bueno, yo creo que a día de hoy pocos emuladores de recreativa le pisan a MAME, ¿vale? Una duda que tengo yo, Javi, hace tiempo, no sé si eso ha cambiado ya, pero ¿no eran dos versiones de MAME? MAME normal y MAME 32 o algo así, o eso ya es muy antiguo. Sí, vale, sí, tienes toda la razón. Claro, es que hay un montón de información que obvio y no doy, pero preguntas bien. Sí, mirad, cuando buscáis MAME en internet, MAME es un programa de código abierto que es muy fácil descargar, pero lo que vais a descargar es un MAME que funciona por comandos, vamos a decir. O sea, tiene un menú muy tosco, te lanza al MS2. Si queréis jugar un MAME con su front-end, que se llama, es decir, un MAME que tú lo abres desde Windows, que tienes un menú bonito, su sistema de... Su interfaz más amable para el usuario. Exactamente, te tienes que ir a lo que se denomina las versiones MAME UI, ¿vale? Se le llaman MAME UI. Y esa ya tiene su interfaz y todo eso, que también son muy fáciles de encontrar. Y el 32 que dices tú es según la versión de ordenador que utilices. Hoy día yo creo que casi todos están en 64. Y por lo tanto lo que... El MAME que has dicho es como cuando casi meten gol, que dices UI, ¿no? Exactamente, tal cual. Luego hay muchas más versiones de MAME, hay un Wolf MAME para jugar, si quieres, salvando puntuaciones. Hay MAMES para meter un montón de cosas. Y bueno, pues eso ya cuando hablemos cada uno de las ventajas e inconvenientes de nuestro sistema os lo diré. Simplemente comentar que al principio, o sea, al principio, pues a finales del siglo XX, se había como más variedad, vamos a decir, en la emulación. Porque tenías Final Burn, tenías Cawax, tenías incluso, que ya lo conoceréis vosotros, el Neo Rage para juegos de Neo Geo. Pero poco a poco casi todo se ha ido integrando, afortunadamente para nosotros, en MAME. Y hoy día creo que es el emulador más fiable que hay, que aguanta más juegos y más funcional y más versátil. Entonces, a ver si me entero yo, Javi, antiguamente había casi un emulador para cada sistema, ¿no? Podría ser, podría ser. Y ahora se han juntado todos en MAME, yo creo que solamente era arcade MAME, o ya engloba todo. No, no, no. Es que, por ejemplo, Final Burn era para juegos de Capcom, o Neo Rage solo para juegos de Neo Geo, y entonces se han ido integrando casi todos en MAME, ¿vale? En cuanto a sistemas, emulación de sistemas domésticos, pues bueno, os puedo decir más o menos los que utilizo, que creo que son los mejores hoy día. Para Super Nintendo, el Super NES 9X, ese es bastante bueno, bastante versátil. Luego para NES, pues uno muy bueno es Nestopia. Yo este, la verdad, que lo uso poco. Y luego hay un emulador para Sega, en general para Sega, que es el Fusion, ¿vale? El Fusion es un emulador de Sega y te permite jugar tanto a juegos de Master System como de Mega Drive, como de Mega CD, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, por terminar ya un poco mi intervención, ya lo último que necesitas para jugar son las ROMs, que bueno, pues la ROM, ya sabéis que hay una serie de evasión legales sobre si me las puedo bajar, no me las puedo bajar, algunas si puedes, otras no, etcétera, etcétera. No seré yo, desde luego no seré yo que nos diga que adelante, que no pasa nada por bajarse unas ROM piratas, pero yo no me veo comprando placas Arcade. Así que, así que bueno. Yo tengo un par de cuestiones que, no, yo lo digo de verdad que como no entiendo mucho, para que, creo que habrá también más oyentes que estén igual que yo. Una pregunta, Javi, es, ¿en qué te basas para decir que un emulador es mejor que otro? ¿Que es más estable, que no se cuelga, que no da fallos, que es más fiel a la consola o al sistema que quiere emular? Bueno, yo, depende, por ejemplo, es que depende, todo depende. En realidad llega un momento que es más probar tú cuál te va mejor a ti, ¿vale? Básicamente se diferencia en las opciones, pero también hay ciertas minicosas que hay que te das cuenta cuando las vas probando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Final Barm, se nota que determinados juegos tienen más input lag que mami, ¿vale? Ah, amigo. Y eso es tal cual, o sea, juegos que a lo mejor en mami tienen un input lag imperceptible de un frame o algo así, en Final Barm pueden tener tres o cuatro. Yo mis gameplays, mis partidas que subo, las juego todas con mami porque me permite grabar la partida, etcétera, etcétera, que eso ya lo comentaré cuando hablemos de las ventajas y desventajas. Y bueno, como estáis viendo deliberadamente, pues si no ha quedado claro, me estoy dejando cosas en el tintero porque luego quiero que salgan todos en el debate, ¿vale? Yo solo me gustaría hacer una apreciación, creo que era así, ¿vale? La diferencia principal entre MAME y el resto de emuladores, o por lo menos yo lo recuerdo así, es que MAME, digamos, que funciona no solo como emulador, sino que también es como una especie como de librería de las rutinas de cómo funcionaban los videojuegos originalmente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces hay gente que utiliza métodos alternativos para algunos juegos de recreativa en lugar de MAME, por ejemplo, para juegos 3D. ¿Por qué? Porque en juegos 3D muchas veces tú puedes utilizar unas rutinas de atajo para reproducir diferentes gráficos que eso no lo hace MAME porque sería hacerlo de la forma no original como se hacía originalmente en el videojuego. Entonces, hay juegos, sobre todo juegos 3D, por ejemplo, se me ocurre en Model 2, en la placa Model 2, en la placa Model 3, puedo decir que sobre todo son juegos basados en juegos de Sony, de MUL, que es para Naomi y para Tommy's Way, que si lo haces por MAME, va muchísimo más lento, pero no porque MAME sea un código menos depurado, sino porque intenta hacerlo originalmente como se hacía con las placas. Efectivamente. Entonces, eso hace que algunos juegos sean... Con esto lo que quiero decir es que muchas veces es bueno buscar alternativas de MAME, sobre todo para juegos con una exigencia mayor. Tienes toda la razón y lo que pasa es que, claro, para juegos de un determinado tiempo hacia adelante, finales del 2000, sobre todo juegos en 3D, como estás diciendo, puede ser que MAME dé problemas. Entonces, sí, yo también utilizo el de MUL, que lo has comentado tú, que el de MUL, básicamente te permite emular tanto Dreamcast como algunas placas Naomi, ¿vale? Y luego, pues sí, tienes también para placas Atomish Wave algunos emuladores específicos, ¿de acuerdo? Y sí, 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 correcto. Sí, señor. Buena apreciación. Muchas gracias. Pero entonces, ¿los emuladores tienen las opciones para emular cómo era el juego en su momento y luego también en versión mejorada con más velocidad? O no sé si he entendido así. ¿Tienes ambas opciones? Vamos a ver. Hay, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, estamos hablando, ya no es tan reto, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de Nintendo 64, entonces en Nintendo 64 hay emuladores que te permiten incluso subir packs de texturas en alta resolución para darle un aspecto mejorado que no tiene que ver con el original o incluso meterle incluso resoluciones panorámicas. Pero yo sobre todo me refiero al hecho de que en MAME intenta que la rutina de programación interna de cómo se ejecuta el juego sea exactamente igual que el original. Entonces, si tú como programador se te ocurre algún atajo que eso hace que exprima mejor el procesador del ordenador pero que no sea tan fiel como el original, eso en MAME no te lo permite. Tienen como un código muy claro de cómo hay que desarrollar para MAME. Vale, de acuerdo. Es que estaba pensando, por ejemplo, en el juego que todos vais a conocer, que es el juego arcade de Double Dragon, que se tenía unas ralentizaciones la máquina original de la leche. Era, vamos, había zonas que ibas lentísimo. Yo no sé si en MAME también se reproduce esa ralentización o hay una opción para ponerlo que fluya como tendría que ser. O como en los emuladores de Nintendo, en Macworld y en Mega Man, que había frames que te saltaban porque no te permitía la capacidad de Nintendo. Eso sigue ocurriendo así. Pero sí que creo que, por ejemplo, hay emuladores, no sé si en NeoRace te lo permite, por ejemplo, para Metal Slug que permite ralentizaciones. Y creo que te permite aumentar la velocidad del procesador que se está emulando en NeoGeo. Creo que eso te lo permite. Sí, efectivamente. Pero no sé si te lo permite fallo. Sí, efectivamente. En los juegos de NeoGeo tú si quieres puedes jugar Metal Slug sin ralentizaciones. Y el emulador de Nintendo, si tú juegas un juego de Nintendo, pues hay cosas que se cargan. Es decir, parpadeos no vas a tener. No vas a tener parpadeos y probablemente no tengas ralentizaciones. Que en la Nintendo NES había mucho parpadeo, sí. Sí, efectivamente. Bueno, que nos vamos por las ramas. Arturo, vamos a lo tuyo. Venga, pues yo, como os he comentado antes, quiero buscar, yo busco siempre la fidelidad al sistema. Me compro siempre la consola original, los juegos originales. Y a mí lo que me gusta es... Yo soy muy de olores. A mí me encanta abrir la caja del cartucho, las instrucciones. Yo tengo que decir que muchas veces estaba en mi cuarto friki y mi novia me ha visto como olía, me metía las instrucciones en la nariz y ponía cara de gustito. O sea, yo eso lo vivo, yo lo disfruto. ¿Y mi novia Arturo qué hace? Digo, nada, nada. Y yo le cierro la puerta lentamente para que no me vea con mis filias. De ninguna tontería. Es decir, el olor es algo que no se puede emular. Es decir, un libro nuevo no lo puedes utilizar con un Kindle, por ejemplo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a... Pero bueno, es que vamos... O sea, el videojuego es... O sea, audio y vídeo no tiene olor. No, te equivocas. Es la experiencia completa. Yo busco, como te he dicho antes, la experiencia completa. Y eso incluye el click de cuando le metes el cartucho en la consola, eso incluye el mando original, eso incluye los olores, que de hecho, esto ya lo he hablado con nuestro compañero Dr. Estrello, que hay una forma de saber cuando un juego de Aneo Geo Aes es original o no. Y es por el olor. Las instrucciones tienen un olor característico, el que tenga Aes, que lo compruebe, que eso es imposible de reproducir. Y ahí se ve cuando es una copia, cuando es un pirata o cuando es real. O sea, que es poca tontería con ese tema, ¿eh? Poca broma, poca broma. Pero Arturo, vamos a meter el tren otra vez en la vía. Brevemente, ¿qué consideraciones puedas hacernos sobre gente que pueda hacer en su casa diciendo, bueno, yo cómo puedo hacer para jugar en sistema original? Porque sí, comprártelo todo original, pero háblanos un poco sobre dónde podemos acudir, dónde no podemos acudir, porque también necesitará, supongo, una pantalla, etcétera, etcétera. Pues, hombre, también, es que nos haría falta tantos podcasts para que se hable de cada tema. Pero muy brevemente. Sí, sí, pues lo que os voy a decir siempre, no sé si lo sabéis que existe la policía del retro y como te vean que juegas en algo que no sea un CRT, un monitor de tubo o de culo, como la gente dice, como no juegas así, es un pecado. Tú tienes que jugar con tu televisor de tubo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el mercado de segunda mano? Siempre, ya no sé, ya no lo vas a encontrar en ninguna tienda, así que o por canales varios de compraventa, ya los sabéis todos cuáles son, no vamos a hacer publicidad, sin que nos paguen, pero ya sabéis cuáles son. Porque este programa lo va a ver mucha gente y esto vale una pasta en la publicidad. ¿Tú tienes la Sony Triniton esta que dice todo el mundo que es la que hay que tener? No la tengo. Tengo una Bank of Olsen, no sé si lo he pronunciado bien, es muy raro, pero es una tele bastante buena y, pero vamos, que la Sony Triniton es casi igual o igual prácticamente y también es de las más recomendables siempre, sí, sí. Pero vamos, que tampoco hay que irse a la Sony niña, cualquiera, vale, cualquiera, una Philips, una Panasonic, cualquiera que sea de turbo. O sea, lo primero, venga esto mismo. No, 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 elige algo en condiciones. A ver, depende de lo que te quieras gastar, eso es igual que todo, pero si con una LG normalita, ya vas tirando, pero cualquier cosa que no sea una televisión actual, que no sea una pantalla plana, que no sea un plasma, no, 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 una antigua, siempre, aunque te la encuentres en un callejón ahí, si la enchufas y funciona, esa es la buena, quédatela, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Y bueno, sobre el mercado de los cartuchos, ¿es fácil, es difícil, es duro? A ver, yo es que tengo también, yo os cuento, yo mi colección, básicamente, la mitad, o más de la mitad, es lo que he ido coleccionando a lo largo de los años, o sea, yo ya tenía, por así decirlo, el trabajo hecho, y luego ya, en estos últimos 10, 15 años, pues he ido comprando, poco a poco, y los títulos más raros, pero, la verdad es que yo no recomiendo que la gente empiece ahora con este tema, porque, están los precios por las nubes, hay una especulación brutal, y también es algo que, hay que hablarlo, porque existe, que es el tema de las copias, las reproducciones, el pirateo, que es que ya hay gente, que como ve que aquí, la gente suelta pasta, los compradores van a soltar su dinero, pues, hay gente que incluso que engañan con reproducciones, que las venden como si fueran reales, como si fueran originales de la época, y eso ya me parece fatal, y es querer engañar al público, y eso no se puede hacer, o sea que, dime. Si no, de todas maneras, una, para ir empezando, una colección, no por coleccionar, sino por jugar, pues, una Super Nintendo, la consigue barata, una Mega Drive, la consigue barata, y algunos cartuchos pelados, pelados, pues, también no son excesivamente caros, o sea, para los juegos, sobre todo los juegos insignio, que tuvieron tiradas de muchos ejemplares, pues, si tú quieres empezar con un Super Mario World, o con una Street of Rage, lo puedes hacer, ¿no? Claro, también estamos hablando que el tema de cartuchos sueltos, si vas a jugar, si lo quieres es jugar, sin ser muy tiquismiquis de coleccionistas, de coleccionar, pues sí, pues te compras la consola, el mando, relativamente a buen precio, cartuchos sueltos, y vas a encontrar, como tú has dicho, el Super Mario de la Super Nintendo, el, yo que sé, el de cualquier Street Fighter, tanto para la Mega Drive, como para la Super Nintendo, el Sonic, el Steel Ray, también está a buen precio, juegos así insignia, como has dicho, pues sí, cartuchos sueltos, pues están a sequir, lo malo, claro, si lo quieres perfecto, con sus instrucciones, su cajita, que no tenga ningún arañazo, pues entonces ya se sube de precio, y si son títulos de baja tirada, pues se multiplica hasta precios indecentes, me atrevería a decir. Muy bien Arturo, pues algo más que me ha dicho. Os voy a hablar un poco, sí, os voy a hablar un poco también de, eso en cuanto a consolas, ¿vale? Pero si entramos en el tema de los arcades, la cosa se complica todavía más, porque tendrías que coger una máquina arcade, o bueno, puedes coger las que se jugaban en España, pero es que yo me he tirado por las máquinas japonesas, entonces ahí ya tienes que crear de importador, también ha subido muchísimo, estos tres, cuatro últimos años, ha subido un montón, están los precios por las nubes, luego también el tema de comprar las PCBs, o las placas que se usaban en cada máquina, en cada juego, también son un pastizal, y os digo que hay muchos juegos, que cuestan incluso más que una máquina arcade, es algo loco, pero sí, sí hay juegos que duplican o triplican, el precio de una máquina arcade, que eso ya es brutal, y os podría contar muchas cosas, como para conseguir una máquina arcade, como datos técnicos, que es un stick down, porque claro, si te compras una arcade japonesa, pues te tienes que comprar un stick down, que es transformador para la disminución de voltaje, porque ya sabéis que la coherente de Japón es de 100 voltios, y la de aquí habrá que, o sea, hay que bajar de 200 a 100, ¿vale? Y no sé, en Europa es de 220 o 240, y habrá que bajarlo, o sea, que aparte de la máquina arcade, tienes que comprarte un disminuidor, una pila de chismes, sí, disminuidor del voltaje, y son muchas cosas, claro, luego también os voy a contar que es un chasis, eso os lo va a contar ya más, Carcayo, que es el más experto en cuestiones técnicas, pues yo, yo la verdad que técnicamente, yo soy de los que opinan que, a mí que me lo den todo hecho, que me den el cacharro, yo enchufarlo y listo, pero yo arreglar, cacharrear, cuestiones técnicas, la verdad que me pierdo mucho, ¿eh? Vale, pues Arturo, si como, si, Carcayo. La solución de Sida Azur, normalmente a mí me parece que es, no la más exigente técnicamente, pero sí la más exigente a nivel monetario, es decir, puede parecer que el hecho de enchufar, por ejemplo, una placa dentro de una máquina recreativa, es como lo más complejo, pero en realidad, en realidad es una cosa intermedia, probablemente sea más complejo el meter un ordenador dentro, que es mi solución, pero sí que probablemente la de Sida Azur sea la más costosa, Sí. Sí, bueno, Carcayo os va a contar ahora que, por ejemplo, la manipulación incorrecta de un monitor, tiene un riesgo de electrocución, grandísima, aunque esté desenchufado, porque los condensadores electrolíticos grandes, de las fuentes, y los monitores almacenan corriente para hacernos muchísimo daño, bueno, él lo contará ahora. Sí, Arturo, efectivamente, antes de hacerle el turno a Carcayo, yo me gustaría una pregunta, ¿no? Porque tú, por ejemplo, te compras tu máquina de Japón, ¿no? Sí. En tu caso, una EGRED 2, has dicho, ¿no? Yo tengo una EGRED 2, pero me compré también antes una New Astro City de Sega. Vale, pero claro, yo tengo dos. Eso, son máquinas que algunas, pues, tienen bastantes años, entonces, ¿no corre un riesgo de que eso deje de funcionar, o algún componente se te estropee? Pues, pero tanto eso como, o sea, mientras te cuento que las consolas y los cartuchos, yo creo que eso es eterno, que eso, como no lo dejes caer, no va a funcionar siempre, una máquina arcade, bueno, se hicieron para durar, para que la gente le diera patada, la gente le hiciera de todo, y siguiera. Pero, como tú muy bien has dicho, tiene sus 30, 35 años, esas máquinas, y son cosas de precisión, quieras que no son de precisión, y cualquier pestañita, como hemos enseñado en los vídeos que hemos hecho ya de mis juegos, cualquier lentejita de esas que hemos enseñado, que se rompa, cualquier arañazo que le hagas, por el mero tiempo, que ya fallan, claro. ¿Tú has visto, por ejemplo, no sé, alguien que se gaste un dinero, pues, 3.000, 4.000 euros, no sé, en un mueble arcade se lo compra, y a la semana ya, se le va el monitor? Pues, ha habido casos, sí, sí, lo han conseguido arreglar luego, pero, pero sí, 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 es cierto, o sea, no es una cosa apta para gente que, para gente que sufra de los nervios, es una inversión que, la verdad, como has dicho, se puede gastar a alguien mucho, y que con el tiempo, es más, cuando compras desde Japón, te advierten, que no admiten ni devoluciones, que ellos lo han probado, y que va bien, pero ahora, cuando te llegue, y si a ti te pasa algo, o se rompe algún componente y tal, que lo tienes que entender, porque son cosas muy antiguas, y de precisión, o sea, que no te puedes quejar. De acuerdo, muy bien. Genial. No es auto para cardíacos. Estupendo, bueno, pues, Carcayu, te toca. Vale, bueno, vamos a partir de la base de que voy a intentar, hablarlo como si fuera, procesos paralelos, ¿no? Tenemos, si tú quieres jugar a máquinas recreativas, en mi caso, tengo un mueble de máquinas recreativas, y si quiero jugar a juegos de consola, tengo una tele, ¿vale? El mueble de la máquina recreativa, en mi caso concreto, me compré hace ya 15 años, a un mantenedor de máquinas recreativas, que son esta gente que colocaban las máquinas dentro de los bares, y lo que hacía era quedarse con la mitad de la recaudación. Pero ese tipo de alternativa me parece que ya está demasiado trillada y que ya solo lo puedes conseguir de segunda mano de otra persona que ya en su día se lo compró a un mantenedor. Es decir, no creo que haya hoy día en España mantenerlo todavía con naves llenas de máquinas recreativas, ¿vale? Pero bueno, una alternativa es una máquina recreativa que tú compres. Yo, en su caso, me compré una máquina de estas que se llaman genéricas. O sea, hay máquinas que tienen una temática de un juego en concreto y hay máquinas que son genéricas. Normalmente todo el mundo conoce la Videolider. Sí. ¿Vale? En mi caso, en mi caso, la máquina se llama Fares S.A. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Es decir, es un mueble de madera que dentro de lo que tiene es un monitor americano, un Antárex. Bueno, Antárex creo que es italiano. Pero bueno, y que dentro también tiene un transformador para que pueda funcionar con la electricidad española. ¿Vale? Y por otro lado, pues tengo un mueble típico de televisión y con una televisión que yo, en mi caso concreto, que os estaba escuchando antes qué tipo de televisión compra, qué tipo de televisión no compra, yo voy a ser bastante más sencillo en ese aspecto. ¿Yo qué televisión elegiría? Una que fuera de 20, 25 pulgadas. Hace posible que te la regalen. Es decir, si tú de primeras tú no sabes si vas a una afición que te va a terminar gustando o si dentro de dos semanas, porque puede ocurrir que tú digas que mira que me parece un cacharro enorme una tele de tubo, yo lo que animo a la gente es que busque las teles que todavía las regalan. Es decir, una tele de philly de 20 o 25 pulgadas de tubo, no me voy a poner mucho más técnico, normalmente tiene una buena calidad de imagen. Sí, sí, sí. Normalmente no es mala. Yo la mía es una tele de 28 pulgadas de philly que funciona estupendamente. Y que tuve que ir a un señor que la regalaba en el pueblo de al lado y bajaba una escalera porque él no era capaz de bajar esa escalera, ese pedazo de mamotrito. Pero es regalada. Estupendo, tío. Es más, tengo que decir, ¿cuántos cuartos oscuros, cuántos almacenes, cuántos, en muchas casas, cuántos monitores, televisores antiguos hay cogiendo polvo? Hay a montones. Sí que creo que el límite está, porque hay gente que te va a decir de 25, de 28, de 20, pero yo creo que más o menos la experiencia de uso de la gente se debate entre las 20 pulgadas y las 28 pulgadas. Menos de 20 pulgadas me parece que se queda muy corto y más de 28 pulgadas me parece ya exagerado para jugar a juegos de recreativa o de consola. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora te hace falta el cerebro, es decir, lo que emule. ¿Vale? Pues utilizar, yo, hay más alternativas, pero yo me decanto entre dos, o un ordenador, o una Raspberry 3 o 4. ¿Qué diferencia hay? Pues no es tanto una diferencia de coste, porque más o menos una Raspberry 3 o 4, pues creo que sale, aunque ahora creo que hay problemas de stock, y no es que las puedes conseguir de revendedores y se cuelan un poco con el precio. Bueno, más o menos estamos diciendo que una Raspberry 3 o 4 puede ser unos 40, si le añade el transformador, la carcasa, se queda unos 60 euros. ¿Vale? De ahí en adelante lo que quieras, pero bueno, con eso es suficiente. 4 GB de RAM, no te hace falta más. Y sobre todo que sea una tarjeta ATI. ¿Vale? Esto es bastante importante, es decir, ¿por qué? Porque las tarjetas ATI, no sé qué ocurrió en su día, o se liberalizó el código fuente de las tarjetas ATI, o algo pasa con las tarjetas ATI, que son como más susceptibles de tener drivers adaptados para poderlo, hacerlo funcionar en una tele de tubo, que no es lo mismo que un monitor de ordenador. ¿Vale? Y esto que te estoy diciendo, un i3, un 5 de tercera generación, te cuesta más o menos, o sea, puede irte a una tienda de IBID de productos de segunda mano, que a lo mejor es una empresa que tenía servidor y tenía este tipo de ordenadores, y lo puedes comprar también por 60 euros, es decir, no tiene más. Bien, 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 bien. ¿Qué diferencia? ¿Por qué podría escoger una persona en una Raspberry 3 o 4 o un ordenador? Bueno, primero por el tamaño, es decir, una Raspberry 3, para el que no lo sepa, el circuito te cabe en la palma de una mano, ¿vale? A una cosa muy sencilla, mientras que un ordenador es un señor ordenador, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en la potencia, es decir, en determinadas generaciones de consolas, y sobre todo si empiezas a jugar en juegos de recreativa, pongamos a partir de C, PS3, en adelante, a lo mejor una Raspberry 3 o una Raspberry 4 se te va a quedar cortita, ¿vale? Y, como quieras jugar, por ejemplo, una Raspberry 3 o una Raspberry 4, hasta llegar a la Play, bien, ahora, como quieras un poquito más sofisticado, como una Drinca, una Drinca, por ejemplo, la Raspberry 4, sí, pero si quieres una Nintendo 64, o si quieres una Saturn, o a lo mejor con la Raspberry 3 y la 4 se te va a ir lento, y vas a necesitar el ordenador. Sí, cuando has dicho Play, es una Play 1, ¿no? Sí, Play Station 1, sí. Sí, bueno, la Play, la Play andará ya ahí, ahí por el CPS, el CPS 2, vamos a ver, la Play CPS 1, sí, pero CPS, CPS 2, yo creo que no, ¿no? Es que la Play está ya más enfocada al 3D, pero es verdad que muchos juegos de CPS 1 y 2, le costaba mucho, ¿eh? Pero la Play ya tenía Street Fighter Alpha. ¿La Play 1 tiene al 3D? O sea, hay más que ya ahora, no sé decir. Sí, en la Play 1 tenía que ser fácil. ¿Cuál es el juego que no iba bien en la Play 1? ¿Cuál es el juego que no iba bien? Es que en 2D de lucha hay un montón que se le recortaban los movimientos, había que cargar mucho cada fase. Bueno, yo creo que lo principal era eso, el sistema de carga, que es que era eterno en muchos juegos, sí, sí, yo me acuerdo algún King of Fighters o algún Street Fighter que tardaba mucho en cargar, ¿no? Si no recuerdo mal. La Saturn ya era menos porque ya tenía el cartucho ese extra de memoria, pero, bueno, sigue porque si no, como nos pongamos aquí con las batallitas, continúa, perdón. En síntesis, la Raspberry 3.0 4 es, si tú no eres muy exigente y no quieres juego de última generación, puede ser una opción mucho más práctica porque, además, tú imagínate, a ti te deja de arrancar un ordenador, pues ya estás con el periplo de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué he procesado? ¿Qué son los Giles RAM? ¿Qué es la tarjeta? La muevo. Una Raspberry deja de funcionarte, oye, le sacas la tarjeta esa que tiene dentro, te compras SOTE y la vuelvo a enchufar y se acabó. Claro, claro. Entonces, muchísimo más práctico, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tengo un ordenador para la máquina recreativa y una Raspberry para la tele? Bueno, bueno, pues, como al final el ordenador va dentro del mueble de la máquina recreativa, me da igual lo que ocupe. Y, como yo quiero jugar algunos juegos que son un poquito más potentes, como puede ser lo de CPS3 o incluso Electric Fighter 4, que iba con un emulador que se llama Taito Type X o una cosa por el estilo, o ese tipo de cosas ya con Raspberry o Olvídate o incluso juegos de mame como el Killer Instinct. Eso, como lo intentas tú con la Raspberry, te va a 2-3 frames por segundo y... Entonces, para ese tipo de cuestiones, sí que utilizas el ordenador. ¿Para la tele? Bueno, pues como yo tengo la tele en una cosa un poquito más diáfana, pues quiero un ordenador que sea más pequeñito y como yo más de la Play, o sea, juego de la Drinca y juego de la Nintendo 64, no es algo que me... Yo me quedé mucho más en Super Nintendo, Mega Drive y a ese nivel, pues entonces me quedo con la Raspberry para los juegos de consola. Un inciso, he oído muchas veces que hay un problema de emulación en la Nintendo 64, ¿es cierto? Siempre he oído que hay muchos fallos para esa consola. ¿Es así o...? Lo que le ocurre a la Nintendo 64, para que la gente entienda lo que ocurre con la emulación, el problema de la emulación no es tanto la antigüedad que tenga el sistema, como lo diferente que sea con respecto al sistema que intenta emular. Es decir, si tú intentas emular a través de ordenador un sistema muy parecido en hardware al ordenador, va a ser fácil de emular. Ah... Yo a ese nivel no llego, ¿vale? Pero sé que lo que ocurre con Nintendo 64 es que tenía un hardware bastante diferente al resto de las consolas. Vale. Entonces, a no ser que tú tengas un ordenador, que tampoco te... Ya te estoy diciendo que es un ordenador que es de segunda mano, que te puede costar hoy día 60 euros, ¿no? Eso lo mueves perfectamente, pero una Raspberry... Además, siempre si os metéis en YouTube y la gente comentando nueva Raspberry, no sé qué, no sé cuánto, emulación, siempre los comentarios típicos son bueno, ya emula bien Nintendo 64. Eso, eso he oído yo, eso he leído, sí. Bastante típico por eso, porque Dreamcast, por ejemplo, creo recordar, es más moderna que la Nintendo 64, pero el sistema de hardware y el sistema interno que tenía es más parecido a un ordenador. Entonces, no necesita emular, emular al final se trata de adaptar un sistema a otro. Cuanto más parecido sea un sistema a otro, menos necesidad de emular. Comprendido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues, hasta aquí dejas la intervención de este segundo bloque y si os parece, pues vamos a, vamos a abrir el melón a la magra, que te gusta decirlo eso, sí. A la magra. A la magra. Vamos a, porque, porque creo que sería simplemente comentar el tema de, sobre todo, si, si utilizas una máquina recreativa, porque, claro, si tú utilizas una máquina recreativa, tienes que saber cómo traducir la salida de vídeo de un ordenador a la entrada de vídeo de una máquina recreativa y cómo traducir la interpretación de los botones a un ordenador, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo sepa la gente, normalmente lo que se hace es, o lo tienes por separado, es decir, yo, por ejemplo, puedo tener en mi máquina recreativa, yo tengo un cable, que lo he hecho yo, fabricado, pero que tú puedes pedirlo que te lo fabriquen, que es un cable que va desde, desde la máquina recreativa hasta la salida de vídeo de UEGA, ¿vale? Y por otro lado, el mando tiene una serie de, o sea, lo que es la CPO tiene una serie de cables, que es, cualquiera que vea una máquina recreativa por dentro va a ver que es como una especie de manguera, que es horrorosa la cantidad de cables que tiene. Y muchos colores. Sí, y eso, al final yo lo tengo puesto en una especie de plaquita, que va cablecito por cablecito, y al final esa plaquita va en forma de USB, y lo detecta el ordenador como si fuera un joystick, ¿vale? Es así de sencillo. Y hay otra solución que es un poquito más cara, pero que yo creo que es incluso más práctica, para que la gente lo entienda, normalmente las máquinas recreativas por dentro utilizan un sistema que se llama YAMMA. YAMMA significa que para, antiguamente, para poder intercambiar placas, tenía como una especie como de conexión, a la que iba tanto el vídeo, como la entrada de mandos, como el audio, como todo. Entonces, hay, por ejemplo, un aparato que se llama Arcade VGA, no, perdón, Arcade VGA no, J-Pack, que lo que hace es que lo enchufa directamente al YAMMA, y ya, enchufando el cable VGA al J-Pack, ya directamente te vale para la señal de vídeo, y te vale para la señal de los mandos. Es bastante más sencillo incluso. Muy bien. Muy bien. Yo le digo YAMMA, no sé, se dice con Y, ¿no? Yo creo que YAMMA, pero no, yo siempre lo he escuchado como YAMMA. YAMMA, no, vale, vale. Tú le dices Juanma, ¿no? Juanma, sí. Muy bien. Bueno, pues, bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya podemos abrir el melón de, a la magra, a la magra, de, bueno, pues que cada uno diga por qué lo suyo, ¿no? ¿No? A este hombre su negocio se le estaba haciendo grande. Un ordenador, imposible pensaba, además de caro seguro que no lo sé manejar. Y así le iba. Hasta que vio el nuevo Amstrad PC 1512, un ordenador súper compatible, que tiene miles de programas para simplificar cualquier trabajo, que se maneja con toda facilidad y que encima tiene un precio increíble. Desde que tiene el Amstrad PC 1512, su negocio se le ha quedado pequeño. Más que nada a Carcayo que nos explicara, porque vale, tú tienes los conocimientos, sea porque has estudiado esa forma de, o porque te has documentado, pero para alguien que quisiera hacerse una máquina como la tuya, híbrida, ¿crees que sería muy complicado? ¿Crees que tienes que tener muchos conocimientos? ¿Tienes que cacharrear? Bueno, cacharrear sí, porque yo sé que has cacharreado mucho. ¿Crees que es factible, que es viable para alguien que no sepa mucho hacerse de cero una máquina arcade? Vamos a ver. Yo creo que hay que desmitificar un poco el tema de lo de las máquinas recreativas porque hay gente que dice, bueno, yo no quiero calentarme la cabeza. Yo creo que incluso el que opte por un sistema como el tuyo, que es conectar una placa base, tiene que entender que eso tiene un mantenimiento. Sí. Da igual en qué solución te plantees, sobre todo si te planteas soluciones que va por vídeo analógico. Al final te vas a tener que ensuciar las manos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las máquinas recreativas, hay una cosa que yo no lo recomiendo porque tiene muchas limitaciones, pero bueno, que se llama una Pandora Box. Y normalmente cuando alguien te vende una máquina recreativa, pues la típica persona que lo que ha hecho es comprarse a un mantenedor, pues yo qué sé, 25 máquinas recreativas, te lo vende dentro con el Pandora Box. ¿Vale? Eso es como una especie de solución ideal que te viene ya con los juegos, te viene con todo, nada más que tienes y no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Pero yo invito a la gente, evidentemente esto requiere de un compromiso a la hora de documentarte y a la hora de ir viendo, pero es bonito porque, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo le he configurado un menú específico con el estilo que yo quiero. Entonces, la idea de que tú te crees tu propia máquina recreativa a tu gusto, evidentemente, requiere de un compromiso y requiere de dedicarle un tiempo y un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena. Y de todas formas, independientemente de cuál sea la solución, es que todas estas máquinas tienen un mantenimiento, es lo que decía, o sea, tienen transistores, los transistores se van, luego tiene, si tú no sabes esas cosas, tienes que tener el teléfono de alguien que sepa para que te la arregle. O sea, que nadie piense que hay una solución fácil con esto, que no, yo me compro la máquina, juego lo que me haga falta y esto me va a durar toda la vida porque no es así. Claro. Pero es muy complicado, es muy complicado para que alguien que no tenga ningún conocimiento diga, mira, voy a intentarlo. ¿Tú crees que hay un poco de tesón y de leer un poco y de investigar? ¿Crees que sí se puede? Yo creo que no es complicado, te voy a decir por qué. Eso me ha faltado decirlo antes, pero mira, aprovecho para comentártelo. Antes, cuando tú, por ejemplo, tenías un ordenador, o tenías, bueno, si tenías un ordenador, tú tenías que confeccionar el sistema, es decir, tú tenías que instalarle, por ejemplo, Windows XP, ¿vale? Y a ese Windows XP tenías que limitarle una serie de cosas, por ejemplo, tú no querías que te saltara el juego y te saltara el icono, el puntero de Windows XP porque eso te iba a cortar un poco el rollo con la experiencia, ¿no? Ni querías que te saltaran las melodías de inicio, ¿no? Tenías que tener XP, tenías que instalarle unos drivers específicos para que te emita a la frecuencia que necesita la tele y tenías que instalarle un menú lanzador y tenías que meterle las ROPs, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora lo que ocurre es que se ha unificado bastante y tanto en Raspberry como en ordenador tienes sistemas que tú lo que haces es, si en el caso de la Raspberry a través de una SD que tú metas en el ordenador, pues si en el caso de ordenador a través de una, de un disco duro sólido, por ejemplo, que son mucho más rápidos, tú le instalas el sistema, ese sistema luego lo enchufa la SD a la Raspberry o el disco duro al ordenador y ya arranca, es decir, eso ya tiene un sistema con los drivers específicos y con el, incluso con el menú lanzador creado, no tiene más. Vale. Incluso, incluso, incluso para el tema de las ROMs, ¿vale? Que yo tampoco voy a, voy a detallar bastante, pero incluso con el tema de las ROMs tiene que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las opciones que hay para, para, de sistemas específicamente pensados para retro utilizan el mismo lanzador que se llama Emulation Station. Entonces, es un emulador que tiene una carpeta por sistema y en esa carpeta lo que te viene es todas las ROMs, una carpeta con una captura de pantalla de cada juego, otra carpeta con un vídeo de cada juego y luego una especie de archivo índice, por decirlo así, que lo que dice ese archivo índice es, oye, esta ROM es para esta captura de pantalla, para este vídeo, tiene esta descripción y el juego se llama tal. De manera que cuando tú te mueves por el menú puedas ver la descripción del juego y la captura de pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú te puedes descargar directamente pack de Super Nintendo, me da igual que te digan para RetroPay, para, funciona de la misma manera porque el lanzador es el mismo. Entonces, te descarga el pack, lo copias y automáticamente tiene todos los juegos con su listado, con su captura de pantalla, con todo. Es muchísimo más sencillo. Vale, vale, sí, bueno, la verdad que los vericuatos de todo esto pues tiene muchísimo que explicar y bueno, pues, yo creo que, yo creo que si... En tu caso, Javi, cuéntanos. ¿Cuéntanos qué? Cuéntanos en tu caso con los emuladores porque yo también tengo entendido que te tienes que ir buscando cada ROM de cada juego o también va por paquetes. ¿Qué quieres saber? Y hay que configurar eso para que cada botón, porque cada juego es un mundo y cada botón hay que configurarlo. También es un coñazo, creo. Bueno, Arturo, es que, bueno, yo creo que lo sabe perfectamente porque hoy día quién no... Queremos saber, hay gente que quiere saber. ¿Quién no ha emulado? Vamos a ver, bueno, como he dicho antes, pues tú te descargas tu emulador que es muy fácil de encontrar y luego, pues si no quieres calentarte la cabeza, tú tecleas packs de ROMs para MAME, ¿vale? Para MAME y la versión que tienes tú de MAME porque las ROMs son volcados de los videojuegos, pero se tienen que... se van actualizando, algunas se van actualizando y... y entonces las que tú tienes para una determinada versión de MAME no te servirían para la más moderna, vamos a decir, ¿no? Pero para que te hagas una idea, un pack bastante completo de MAME con casi todos los juegos de recreativa que te puedas imaginar puede ocupar entre los 60-70 gigas, ¿vale? Uf. Entonces tú lo encuentras, te lo descargas y a jugar. Luego, cada juego, bueno, pues lógicamente tienes que hacerle su configuración, pero su configuración al nivel que tú quieras. O sea, la configuración más elemental lógicamente es la de los controles. Que eso lo haces a través de tu pack, a través de tu opción correspondiente, ¿vale? Y luego, pues puedes hacer también elegir la dificultad que quieras, puedes... todas las opciones que tenga esa recreativa, ¿no? Incluso si quieres que, no sé, que tenga sonido en el modo stand-by, puedes elegir un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, pues no sé, no sé si te respondió, Arturo. Sí, no, que no, yo es para que la gente sepa que la dificultad de cada opción, ¿vale? Porque es que yo, me lo dijo un amigo mío, dices, yo es que he intentado, bueno, a lo mejor era un poquito torpe, pero yo es que he intentado bajarme este emulador, pero tiene mil opciones, no sé cómo se configura, no sé dónde se encuentra la ROM, no sé nada, y el tío se vuelve lo que dice, mira, paso, y se puso a la Play 2. Mame es súper sencillo y si hay interés, pues bueno, haremos un podcast de cada cosa explicando pues cómo hacer funcionar cada cosa, ¿vale? Yo también tengo que decir una ventaja con respecto a Raspberry, ¿vale? Que como al final la Raspberry es el mismo hardware para todos los usuarios, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, un sistema muy conocido para emular juegos de consola y de recreativa y que funcione por una tele, por ejemplo, es Retropay CRT o Recalbox, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay gente que se instala el sistema, mete las ROMs, ¿vale? Lo mete todo, lo configura todo y ahora coge esa tarjeta que ya tiene todos los juegos y todo creado y le hace una copia de seguridad, que a lo mejor la copia de seguridad son 32 GB, 64 GB, 128 GB. Y eso lo sube a internet. Entonces, tú puedes ver la Raspberry, descargártelo, pasarlo al SD y ya está, es que no te hace falta nada más. Vale, vale, vale. Yo lo digo porque estamos en la generación ya, que lo quieren todos ya, no tienen que hacer nada, lo quieren todos rápido. O sea, la opción más fácil y más rápida que es esa última que tú has dicho o una Raspberry, ¿no? Es lo más... Yo, a mi juicio, la más sencilla. Tiene sus limitaciones, pero yo creo que la más sencilla, una Raspberry con... Dime. No, sí, 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 no, que digo que entraríamos ya en la parte de pros y contras de cada cosa. Ah, pero yo creo que ya estábamos en esa parte, ¿no? por eso estoy aquí diciendo... Claro, como tu método no tiene pros... Tiene sus contras, os lo digo yo, que no hace falta ni que me lo te digáis, que aparte del precio es el almacenar, que, uff, que claro, hay que dejarlo todo bien, porque yo he entrado en cada sitio con las cosas ahí tiradas de cualquier forma, que hay que mantener un orden, hay que tenerlo todo limpito, con un sentido, ¿sabes? Un sentido estético y que sí, las contras son esas, el precio, el almacenamiento y ya, porque el resto son todo pros. Bueno, a ver si me mejoras este, este pro de la emulación, a ver, catálogo infinito, poner y jugar. Pues, te lo discuto ahora mismo, mira, es muy fácil. Y además, juegos rarunos que tú no vas a poder encontrar en la vida, porque ya, pues, no se han editado o esa placa no se puede encontrar, los tienes, incluso puedes, es más, pero es que te lo voy a mejorar todavía más. Puedes jugar a hacks que hace la comunidad. Si a ti te gusta mucho, por ejemplo, no sé, Final Five, te puedes descargar un hack de Final Five que haya preparado alguien con otros niveles, cambiando los enemigos, etcétera, etcétera. O sea, ¿pero qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo te voy a hacer un José Mota y voy a decirte, pero que no quiero ni que me lo mejores, igualamelo, igualamelo. Y la cosa es que, ¿para qué quieres 8000 juegos en una tarjeta o en un ordenador y eso? Si no vas a jugar nunca tal cantidad de juegos. Yo tengo mis 30, 40 juegos de cada sistema, mis 50, 60 placas y ya está y cada vez que yo juego a uno de esos títulos yo los exprimo al máximo, me hago el un crédito, lo saboreo más, lo disfruto más en definitiva. Porque Arturo, lo de los 8000 juegos no es porque vas a jugar a 8000 juegos, sino porque antes de jugar no sabes a qué vas a jugar. Entonces tienes que probar. Y yo hay tardes que me pongo a jugar y luego hay tardes que hago para probar a jugar, ¿no? Te coges tu cervecita, te sientas delante del PC, sí, 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 venga, vamos a ver estos juegos. Y vas encontrando, ay, mira, pues este Shotgun no lo conocía, está bien, me voy a poner con él. O este juego súper raro, este bootleg, tampoco lo conocía, vamos a jugarlo. Ya, pero es que yo ya vengo sabido porque yo tanto en persona como tú sabes en las hobby consolas, en la micromanía, ya te informaban de cada juego. Claro, pero yo puedo entender ambas posturas. Mira, a mí lo que me gusta del tema de la emulación es esa sensación como de tener una especie de museo del videojuego que no me ocupa mucho espacio, ¿vale? Exactamente. No, si el espacio ahí me habéis ganado por goleada, eso no lo discuto. Oye, cualquier juego de Nintendo que tú me digas lo tengo, cualquier juego de Super Nintendo lo tengo, pero también coincido con Arturo en que esto es un poco como escuchar un, por decirte una analogía, escuchar un álbum en Spotify o escuchar un álbum con un vinilo, ¿vale? Cuando tú tienes que reproducirlo con un vinilo, por la dificultad que conlleva de tener que levantarte una cosa y otra, requiere un compromiso con el disco. Esa es la palabra, compromiso, muy bien, muy bien. Está enfocado evidentemente a públicos y sensaciones distintas, es decir, lo que, Arturo busca algo que es más allá que simplemente jugar, o sea, no, entonces Arturo encuentra su placer, vamos a decir, en los valores, en la fidelidad, o sea, conectar la consola, enchufar el mando, etcétera, etcétera. Mientras que, yo lo que busco es simplemente jugar, es decir, jugar y dominar cada juego y ser el mejor en cada juego, terminarlo. Y aquí, añado muy brevemente que la emulación te permite jugar a los juegos en condiciones, ¿vale? Bueno, voy a decir en condiciones, muy entre comillas, porque ahora me saltará Arturo, pero, en realidad, tú puedes jugar a los juegos como tú quieras, es decir, pues tú puedes jugar a Arturo, tu samurai, Shoudon, con sus seis botones, o sea, no con cuatro, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De tener que apretar dos botones para un puño fuerte, una patada fuerte, tú lo juegas en condiciones. Las máquinas de MVS estaban hechos con cuatro botones, que dice seis. Bueno, hay gente que juega al Street Fighter con teclado, si nos ponemos así. Bueno, eso me parece una aberración. No, digo, de gente pro, que juega bastante bien, dice que le salen mejor los Hadouken con el teclado, con movimientos de teclado. No son teclados, se llaman, ¿cómo se llamaban? Se llaman hitbox. Eso es. Es como una especie de mando de arcade, pero que la parte de las palancas, en vez de tener palancas, lo que tienen son botones. Eso es. Entonces sí que es cierto que hay jugadores profesionales que utilizan ese tipo de sistemas que, hombre, evidentemente no es tan fidedigno, pero bueno, supongo que son alternativas. Entiendo que es más, tiene mucha más precisión a la hora de jugar. A mí no es algo que me llame la atención, pero bueno, hay gente que sí, que es cierto que lo hace. Claro, claro. Ahora que has dicho la palabra fidedigno y os quiero preguntar también a ambos que si, o sea, en el tema de la fidelidad, los emuladores lo hacen todo perfectamente sin ninguna variación, digamos, porque yo no sé, yo pienso, por ejemplo, el chiste sonido de la Ampega Drive es muy característico. ¿Los juegos emulan el sonido perfectamente bien? Hombre, a ver, lógicamente hay diferencias, ¿no? Los componentes, bueno, yo no entiendo mucho de aspectos técnicos, pero hay gente, por lo general, los detractores de la emulación que dicen que se oye fatal, ¿no? Que se oye fatal, pero bueno, no sé, yo... Hay veces que las colores dicen que están un poco distorsionadas y no son exactamente las mismas. Claro, 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 claro. Pero bueno, no sé, yo la verdad que eso... Habría que ver a esta gente en una cata ciegas, ¿vale? Sí. Y luego, Arturo, te voy a decir yo que tú apelas mucho a la nostalgia y tal, pero claro, o sea, yo por ejemplo, no sé, al Street of Raid 2 no he dejado de jugar desde que empecé en el noventa y tantos. Por lo tanto, no puedo tener nostalgia de una cosa que juego todos los días. Es tu caso, pero hay mucha gente que jugó a la Mega Drive y que la vendió o se le rompió y al cabo de 20 años dice, ostras, pues tengo ganas de jugar al Street of Raid 2 y ¿cómo lo puedo hacer si no tengo esa consola? Pues emulo y... o yo qué sé, o... que sí que es cierto que ahí hay un poco de engaño. Por ejemplo, en su día, yo la Super Nintendo lo jugaba con una especie de antena que se metía dentro de la tele. Sí, 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 sí. El cable RF. El cable RF, es cierto. El mundo le mete mods a las consolas para que sean por RGB, para que sea super definido, pero eso no es fidedigno, eso no es como jugábamos de pequeño. Exactamente. Y sin embargo... Que si cable RGB, que si no... Pero vamos a ver, pero estamos en la fidelidad y clases, estamos hablando que tampoco somos un vasoquista, claro. Yo, por ejemplo, os cuento, yo me compré la NES y empecé a jugar con el cable RF y hasta que digo, ostras, es que esto me duelen los ojos, hasta que vi en una página web un cable oficial AC, ¿no? AC no, ¿cómo se dice? El siguiente del RF, ¿cuál es? que no caigo ahora. Era el RGB, no, el AV, ese, me compré un cable AV oficial a estrenar, que no sé de dónde guardan esas cosas para que esté a estrenar, con su color Nintendo azul y todo, o sea, me lo compré y eso era una mejora ya y era el cable oficial de la época, lo que pasa es que yo empecé con el de antena, pero la verdad que el parpadeo y es que los ojos me sangraban casi cuando jugaba más de una hora y me compré ese cable y la cosa ya mejora, o sea que estamos hablando de que sea fidedigno a como jugabas tú, pero tampoco sea masoquista, vamos, siempre un mínimo, ¿no? Es lo que me refiero. Yo, por ejemplo, una cosa que, hablando de temas fidedignos, una cosa que me gusta hacer, por ejemplo, con el tema de cuando juego a juegos de consola es utilizar mandos originales, entonces, hay adaptadores que te permiten que al mando original, donde está la conexión, adaptarlo a USB, entonces, si yo juego a un juego de Mega Drive, pues lo juego con el mando original de la Mega Drive, si lo juego con un juego de USB Nintendo, pues igual, pero sí que creo, yo, por ejemplo, yo voy a ser humilde, en el sentido, yo no veo mucha diferencia a jugar a un juego de consola emulado que hacerlo a través de un juego de consola original, la diferencia la veo, eso, en ese nivel de compromiso, es decir, saco el cartucho, engancho el cartucho, me he tenido que gastar el dinero en el cartucho, entonces, no voy a hacer como si fuera un juego de emulado, que lo pruebo cinco minutos y como no me guste, le doy escape. Eso le pasa a mucha gente, sí. Es que yo me gasto el dinero en un juego de, en un cartucho, entonces, le voy a dar una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Entonces, yo creo que es más... Lo que pasa con un crédito, eso está hecho, vamos. Entonces, sí que lo veo más por un tema de compromiso que por un tema de que sea más fidedigna la experiencia. Es que yo, sinceramente, no le veo apenas diferencia. Correcto, correcto. Mira, si os parece, como tampoco queremos que se nos vaya el podcast a mucho tiempo y para que también la gente es dejarla con ganas de más, ¿no? Podéis vos, si queréis, comentar, si quiera mencionar algunas formas que nos hemos dejado en el tintero. Me pido primero para eso porque es lo que iba a decir ahora. Pues empieza, empieza. Hombre, es que se nos ha olvidado una cuarta forma... No, 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 es que no la hemos dicho. No, bueno, hay una forma, una cuarta, no sé si hay más, si vais a decir más, pero hay una cuarta forma que no la hemos mencionado hasta ahora que es la gente, iba a decir otro apelativo, pero bueno, vamos a dejar en gente, la gente que compra solo para estantería. Cuidado. Sí, sí. Es otra forma de coleccionar retro, Javi, no me digas que no, es una forma de coleccionar, no ha dicho nadie jugar, pero coleccionar sí, la gente que se compra el jueguecito, lo pone en la estantería, le echa una fotito y es el más guay del foro de turno, ¿sabes? Una caja precintada con seis celdas. Ya sabemos todos quién es, bueno, y que nunca juegan apenas, bueno, y luego está la variante de esa persona, bueno, eso pasa tanto como juegos antiguos como con los nuevos, que es, me compro la edición especial de este juego, una para jugar, jugar a dos o tres partidas y otra la dejo precintada para la estantería y por no decir, para especular y ya la venderé cuando yo quiera, ¿sabes? Pero hay gente que se compran dos juegos, uno para usarlo, por así decirlo, y otra precintado para Dios sabe qué. ¿Cómo lo odio? Añado, ¿cómo lo odio eso? Tremendo, Arturo, tremendo. Da para podcast, da para podcast, pero yo casi que me refería a otros métodos de jugar como puede ser, pues, las consolas mini. ¿Qué opináis de las consolas mini? Yo, mi opinión sobre las consolas mini no creo que sea el... Es un poco timo. Bueno, timo, o sea, yo no creo que fuera, que sería el sistema definitivo para jugar a retro nunca, ¿vale? Pero yo voy a querer entender porque yo, bajo mi punto de vista, lo mínimo que tiene, que necesita para jugar a retro es una, un CRT, ¿vale? me parece que es el planteamiento mínimo, pero tampoco lo considero timo, es decir, tú te gastas 40, 50, 60 euros, que es lo que vale una consola mini de esto, hombre, y para alguien que tiene un cierto sentimiento nostálgico, pero que no se quiere calentar la cabeza como iniciación a retro, a lo mejor tampoco está tan mal. Yo qué sé yo, la verdad que el público, la gente que se compra estas consolas las pone en su casa y como algo bueno, o sea, la gente que no tiene contacto con todo lo que hay y todo lo que, todas las maneras de jugar lo pone y si, ah, lo pone ahí en su CRT, o sea, perdón, en su LCD con unos píxeles que igual te clava uno, que te dan bocado, sí, desde la pantalla, que igual te clava uno y ah, mira, qué guay, estoy jugando a lo que yo recuerdo, no sé, no sé yo, la verdad, bueno, es lo que hemos dicho antes, la generación ya, que no son los que tienen 20 años, que hay gente que se ha convertido a generación ya con 30, 40 y con 50, que lo quieren ya, que lo quieren fácil, instalar en el televisor y fuera, pero a la vista está que ha sido un gran éxito de 20, que ha venido bastante bien y que bueno, yo creo que... ¿Sí? No, si no recuerdo, el que empezó a impulsar ese tipo de historia sobre todo fue Nintendo, yo creo que Nintendo lo que era, vamos a ver, vamos a coger a todas esas personas que tienen ya 40 años, que en su día eran los que jugaban a los juegos clásicos, que no quieren calentarse la cabeza, ahí está, que no quieren, que no quieren llevar una teletubo para que la parienta le diga que qué coño hace con eso dentro de la casa y que lo único que quiere es porque yo, yo, mi intuición al respecto es que ese tipo de consola no solo ha sido autorregalo, sino sobre todo han sido regalo, es decir, mi pareja, por ejemplo, en un momento dado se estuvo tentada de comprarme una. Sí, 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 igual, yo igual, o sea, porque lo ven, no sé qué, ah, esto no sé qué videojuego, le va a gustar. Sí, entonces yo creo que sobre todo ha sido tanto para autorregalo como regalo, pero yo, desde luego no es una forma definitiva que a mí se me plantea, pero es cierto que le ha salido un negocio redondo. Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, la verdad es que sí, las consolas mini da para otro podcast, da para otro podcast, pero es que tenemos que pasar y ahora siento que se nuble la tarde y que se os estropee porque toca la FPGA. Venga, la FPGA, ¿quién se lanzó? Venga, yo me lanzo, voy a intentar ser bastante, bastante escueto, ¿vale? Normalmente la emulación se basa en emulación por software, es decir, tú tienes un ordenador o tú tienes un, una Raspberry o lo que sea y entonces tú consigues a través de rutinas informáticas emular chips de consola antigua, ¿vale? Lo que hace una FPGA básicamente es que tiene una serie de, un circuito con una serie de chips y lo que hace es... ¿De puertas lógicas? Sí, bueno, si digo lo de puertas lógicas no sé si la gente se va a quedar un poco, pero vale, de una serie de historias físicas que lo que hace es que emula físicamente el chip original, es decir, lo que hace es que ese circuito se comporta como el circuito original de la Super Nintendo, de la Nintendo, de la que sea, es capaz de convertirse a nivel de hardware. Eso ya me gusta más, eso ya me estáis convenciendo un poco, mira, con el sonido y todo, ¿no? Con el sonido fidedigno. Absolutamente todo, pero no os lancéis todavía a Amazon, tranquilos, todavía no abráis las carteras todavía, ¿vale? No. Porque, bueno, necesita un precacharreo previo, un nivel de cacharreo previo, ¿de acuerdo? No queremos aquí echar a la gente para atrás, pero necesita un cacharreo previo porque, de hecho, corrígeme si me equivoco, Carcayo, pero para cada placa arcade, por ejemplo, necesitas tu core, ¿no? O sea, perdón, necesitas que eso esté ya hecho, o sea, bajarte los juegos uno a uno. Sí, necesitas bajarte los juegos uno a uno, tienes que configurar bien lo que es el circuito, tienes que saber, tienes que comprarte módulos aparte porque a lo mejor el circuito básico de una FPGA no te da para para juegos más, para consolas más sofisticadas y entonces le tienes que meter módulos funcionales, es un poco más complejo, ¿vale? Sí, 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 yo, si alguien está un poco tentado en esto, ¿vale? O en ver un poco cómo es esto, pues bueno, puedo comentaros que, porque yo he estado investigando bastante sobre el tema, al final no me ha acabado de lanzar, porque, bueno, tiene uno tantos cacharros que ya no sabe qué comprar, pero bueno, básicamente, el FPGA ahora mismo se basa en una placa, en una placa, ¿vale? Pues es una placa que ahora mismo la más utilizada para este tipo de preparaciones es la D10 Nano, ¿vale? Es la D10 Nano. Entonces, con una placa D10 Nano que te puede salir, pues, 200, 300 euros, no haces nada, necesitas una serie de complementos que tienes que comprar aparte y se los tienes que ir instalando tú, pues necesitas, por ejemplo, alguna ampliación de memoria, la más, normales de 128 megas, necesitas también, pues, una carcasa, algún adaptador para conectar USBs, otro adaptador para poder sacarle salida por CRT, hay alguna gente que se dedica a preparar, a realizar estas preparaciones ya hechas y la verdad que son caretas, caras, ¿no? Pues, una preparación de FPGA con su D10 Nano y todo lo mínimo que necesitas, estamos hablando de precios que oscilan 400 para arriba, ¿vale? 400 para arriba, pero bueno, es otra opción que es bastante más fiel, aunque si vais a empezar en esto de jugar a retro, pues, no lo recomendaríamos, ¿verdad? Yo personalmente, y voy a ser bastante extrajante, no conozco a nadie, a nadie que tenga una FPGA y que aparte no tenga, pues, su sistema retro con emulación básica, su consola original, es decir, al final, la FPGA lo utiliza la gente que le encanta el tema de cacharrear, exactamente, opciones para emulación, pero no es a lo que suele acudir alguien que diga, oye, quiero volver a jugar como jugaba a una consola de pequeño, pues me voy a comprar una FPGA, no es lo normal. Exactamente, bueno, yo cuando has empezado a decir, no conozca a nadie que tenga la FPGA, yo pensaba que ibas a decir, y que juegue, porque luego yo me meto en todas las foras de la FPGA, y todo el mundo, que si has probado tal Cury, que aparece un píxel encima del número 8, que no debería aparecer en la fase 3, es como se arregla eso, y luego, pero no, pero no juegan, no juegan, la gente no juega. Bueno, yo creo que sí, pero son gente que tiene perfil también, que le encanta el tema de cacharrear, y decir, a ver, esto como funciona, es más un tema de investigación, y de gustarte toda la cultura relacionada con el tema del cacharreo, que por el hecho de emular juegos. A ver, que me entere yo, que no sé lo que es una FPGA de esta, lo que he entendido, por lo que me habéis contado, es que es el sistema que le gusta, a los fatiguitas, que no juegan nunca, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, no, hombre, no, 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 se va a cabrear nuestra audiencia, es una opción muy válida, pero que requiere de un cacharreo, que yo creo que es, que está orientada para la gente que le gusta el cacharreo, dejarlo todo, el modeo, dejarlo todo preparado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, yo tengo por aquí anotadas también, en una lista analógica, hecha bolígrafo, una opción mixta, mixta, que, bueno, mixta vamos a decir, que es, placas arcade, pero, es una placa arcade, pero si no quieres mueble arcade, pues que sepas que puedes conectar la placa arcade, y jugarla en tu casa, con un CRT, con un cacharrito que se llama el Super Gun, el Super Gun, ¿lo conocíais? Sí, también un sistema muy usado, para el mundo arcade, claro. Exactamente, si te gustan las placas arcade, pero no tienes sitio para mueble arcade, y no vas a echar a la mujer a la calle, para colocar tu cacharro, pues, puedes comprarte el Super Gun, que es, pues una especie de, no vamos a explicar más, porque quedaría esto muy largo, pero bueno, pues una especie de cacharro, que te permite jugar tu placa arcade, en CRT, ¿de acuerdo? Pues meterle el mando que tú quieras, tanto un mando arcade, como por ejemplo, un mando de una consola, si, hay adaptadores, y puedes jugar así también, claro. Una opción bastante, iba a decir práctica, pero incluso a muy buen precio, y si, si, es una opción más, correcto. Perfecto. Bueno, yo añadiría también, otra opción, que yo, si tuviera un poquito más de espacio, en mi casa, probablemente sería la opción, a la que acudiría, y es, cartuchos, es decir, existe la opción de, de utilizar una consola original, y de insertarle un cartucho, que ese cartucho, a su misma vez, le inserta una SD con juegos. Efectivamente. El flashcard. El flashcard, ¿vale? El cartucho flash, ¿no? Sí, que yo, si yo tuviera, un, si, si, si mi mujer no me echara a la calle, ¿vale? Entonces tendría un, un cuarto, con todas las consolas originales, cada uno con su propio flashcard, y aparte, pues los juegos que más me gustasen, a lo mejor me los compraba originales. Eso sería para mí lo ideal. Efectivamente. Al hilo de lo que has dicho, también existe esa modalidad, en el mundo arcade, te compras una placa, por ejemplo, ¿cómo se le llama? Para, CPS1 o 2, y tienes el cacharro ese, con todos los juegos de ese sistema, con los juegos de Capcom, de tal clase, los tienes todos ahí. Incluso hay otra opción, que es hacerte una placa multi, ¿qué es eso? Es coger una placa original, le cambias unos cuantos, cuantos chips, o memorias, y te haces todos los juegos, también, son auténticos fidedignos los suyos, porque se corren todos en esa placa, y los vas cambiando con los disk switches. Ahora juego a este juego, este juego a este, y eso no es una emulación, son todos los juegos condensados en la misma placa. Pero yo también lo considero un poco aberración, que me perdone la gente que lo hace, porque es como que... El turista no se iba a traer... Es como que mancillas una placa, ya metiéndole unas variaciones que... El turista, pero sabes que es lo mejor, si sabes que... Arturo, reconocelo, sí es lo mejor. O sea, Arturo, ¿tú sabes por qué los puristas no usan Mami? ¿Por qué? Porque no vale 400 euros. No te voy a negar. Si tuvieras que pagar 400 euros por el emulador, ahora mismo estaría los foros. Tío, han sacado una cosa que juegas a todos los juegos en el PC, tal. ¿Cuánto vale? Son 400. No te voy a negar que hay mucha gente así, y las conozco, ¿vale? Pero no es mi caso, os lo prometo. Mi caso es puramente friki, así de claro, de sentir, de oler. Ojalá que todo lo que tuviera yo, me costara mucho menos. Ojalá. Pero es que yo lo he decidido hacer así, y me voy a mantener. Bueno, ya porque lo tengo todo comprado, y ya no me hace falta más, pero... Que es que es la elección que yo tuve, y os lo aseguro, que yo nunca voy a comprar con vistas a revender, a especular, sí que soy así de friki, y me ha gustado así, y tengo esa mentalidad, ya está. Yo personalmente, una cosa que he visto que a veces ocurre, que creo que tiene que ver con el hecho de eso, de la avidez, de coleccionar por coleccionar, sin que realmente disfrutes, que son gente que adquiere a lo mejor juegos, que a lo mejor no son juegos muy jugables, pero son rarezas, y como cuesta una pasta, dice, no quiero tener esta rareza, porque es un juego de que nada más que se hicieron 5 unidades, por ejemplo. Y le cuesta una pasta, pero realmente no son juegos a los que vaya a jugar, porque el valor añadido que tiene, no es tanto el juego, como el hecho de que es raro. De acuerdo, entiendo, entiendo. Bien, bueno, pues mira, si queréis, para que no se nos vaya esto mucho, pues podemos ir pensando en ir pidiendo la cuenta, ¿no? Entonces, una conclusión rápida y cerramos, y quien dice conclusión, dice, pues que podáis sacar cualquier cosa que se os haya olvidado, o queráis sacarlo ahora, lo decís. Y ya vamos cerrando, y bueno, y ya pues dejamos en los comentarios que la gente nos pregunte, o preguntarle nosotros a la gente, que sería quizás más apropiado. Venga, venga, pues conclusiones, no sé, Arturo. Unas closing words. Voy a incidir en lo mismo, que mi opción es muy personal, sé que no la va a compartir mucha gente, y también entiendo las críticas, como esa última que tú has hecho, Javi, que es que es verdad, que mucha gente lo hace por mero elitismo, y yo soy el mejor, tengo más pasta que tú, y mira lo que me he gastado yo, y solamente por haberme gastado más, soy mejor que tú. Sí, entiendo que mucha gente que tiene mi opción, lo hace por ese tema, pero el mío no, en serio, os lo aseguro que no, y ojalá que me hubiera costado todo mucho menos, y yo también he tenido la suerte de comprar, en su día mucho, y ir comprando a lo largo de los años, y antes de que se pusiera todo mucho más caro, me pasó también con el sistema AES, que empecé tarde, pero no tan tarde como ahora, que ya está imposible, ahora te tienes que hipotecar, para comprarte los últimos AES, ¿sabes? Y con las máquinas arcadas. ¿Pones las fotitos del Rondo of Blue? Pero claro, pero nunca he visto fotos por ahí del Super Mario World, que es igual de bonito. Claro, sí, 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 sí. Y por último, decir que si os ha gustado este sistema de programa, este podcast, si queréis más, amenazo con volver con mi mítica sección de cartas desde la merda, que os pasaremos el correo electrónico para que mandéis vuestras sugerencias, críticas, nunca constructivas, por favor, nunca constructivas, y vuestras opiniones, ¿vale? Como tiene que ser. O lo veremos en el próximo día. Como tiene que ser. Venga, pues, Carcayu. Bueno, yo mi conclusión es que la persona, antes de decidirse por un sistema retro, piense que es lo que quiere, ¿vale? Y que tenga en cuenta que opciones hay infinitas casi, que afortunadamente hay mucha información en internet, incluso hay canales de Telegram, donde la gente comparte sus aficiones, dice cuáles son la ventaja y los inconvenientes, y que ayudan, ¿vale? Incluso distribuciones específicas de retro tienen sus canales de Telegram para ayudar en todo lo posible, y que antes de adquirir una opción u otra, que se informen bien y que vean qué es lo que les va a gustar. Y yo creo que cualquier opción es bastante válida. Siempre, bajo mi punto de vista, siempre que como mínimo, como mínimo, se haga basándose en visualizarlo todo a través de una tele CRT. Para mí, para mí el mínimo es indispensable porque, porque es como se concibió en su día el juego y es como debería visualizarse. A partir de ahí, que tome el planteamiento que quiera. Coincido que ese es el mínimo, coincido, sí. Bueno, pues yo voy a discrepar, yo voy a discrepar y voy a recomendar que si vais a empezar en esto, si vais a empezar, si es tu primera vez, emula, hombre, emula, bájate un emulador, mira que no te cuesta ningún trabajo, el ordenador ya lo tienes, porque el ordenador ya lo tienes. Búscate un mando de 10 euros, no te gastes más, luego ya habrá tiempo de ampliar. Prueba los emuladores, mira cómo se jugaba, el mínimo es el CRT, pero bueno, el CRT es grande, pesa mucho, no tenemos un CRT. Los filtros van espectacularmente bien. MAME te saca una imagen buenísima, quien dice MAME dice la emulación en general, tú te compras, qué te puedo decir yo, el recopilatorio de SEGA para la Play 3, y te pones un Street of Raid 2, en una tele LCD, de 40 pulgadas, y eso es que se ve y se oye de escándalo. Sí, sí, no pongáis esa cara, porque... ¿Cómo lo sabías que tenían una cara de espanto? Bueno, que es así. Y luego, a partir de ahí, pues ya amplía, ya amplía. Que te interesa el tema, pues cómprate ya tu CRT. Te lo dan gratis, Javi, te lo dan gratis. Dile a tu amigo que si tu abuela lo va a tirar a la basura, que tú se lo sacas, tú se lo sacas de la casa, que con eso suele bastar. Y no lo desmontes, no lo desmontes, ni intentes manipularlo. La señal que pone detrás, que pone detrás riesgo de electrocución, no es de coña. Es cierto. Porque eso tiene, el flyback, que eso guarda, es un acumulador, ¿no? Sí, un acumulador de electricidad, vamos, de hecho. Aunque esté apagado, a los varios días, te puede dar el ostión. Claro, pero eso es lo típico que pasaba de pequeño, que tú apagabas una tele, tú te ibas luego a las 3 horas y la tele seguía a oscuras con una especie de iluminación. ¡Sí! Eso me pasa en mi CRT, que yo tengo uno, ¡no me peguéis! Y luego dicen, Caroline, ven hacia la luz. Exactamente, no es una luz, es que aunque esté la habitación a oscuras, tiene como una luminosidad raruna. Claro, porque sigue almacenando energía, es así. Es que, aparte, no sé si habéis visto estos típicos vídeos de YouTube y de muchos sitios donde el típico apelativo X, iba a decir algo feo, se enfada porque ha perdido su equipo de fútbol y coge el televisor plano y lo tira a la contraria suelta. Pues, haz eso con un CRT, a ver a dónde acabas, listo, que eres muy listo. Y nada, y ya está. Y bueno, que, bueno, pues si no, ¿queréis añadir algo más? No, yo en principio no. todo dicho. Genial, se va a quedar en una hora y media. Con ganas de más. Claro, de darle la paliza a los tres o cuatro que se conecten a ver esto. Y nada, pues si os ha gustado, nada, ponedlo abajo en los comentarios, preguntarnos, hablar, comentaros nuestras dudas. Si queréis preguntarnos cosas, nos comprometemos a responderlas en el próximo programa, ¿a que sí? Exacto. Yo me comprometo a cualquier duda técnica que tengan al respecto, orientarlos. Podemos meter una pequeña sección en el siguiente podcast respondiendo a correos del anterior. Perfecto. Bueno, correos, comentarios, ¿vale? Y muchas gracias por venir y nada, espero que, esperamos que os haya gustado esta paliza que os hemos dado, que mientras, que nos habéis subido mientras estabais fregando los platos o afeitándose, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya, yo creo que ya vais bien. Así que, un saludo y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.